Puede ser una 14, puede ser una 51, lo que usted quiera. Y compraron algo por 3 millones de pesos. Listo. Emilce, apágame tu micrófono, Portis. Gracias, Emilce. Eso tiene un IVA, tiene una 24,08, por lo que corresponde a ese IVA. ¿Viste? Si tiene una retención en la fuente, porque yo estoy comprando y hice retención en la fuente. Era el 2,5. ¿Cierto? Y finalmente yo le voy a pagar al proveedor. ¿Cierto? Una 2205 o una 2380. Más, más, menos. Es posible que esta compra o que este pago haya tenido descuento comercial. Yo lo desconté, no hay problema. Listo. ¿Cómo se registra, y es mi pregunta, un descuento financiero? Profe, el descuento se vendría a realizar por la 42, que son los descuentos otorgados, ¿no? Bueno, eso es bajo la norma local y bajo la norma internacional. Yujú, bajo la norma internacional. Listo. Entonces, primero, ¿sobre qué valor? Supongamos que esto tiene un valor de un descuento financiero del 10%. Porque decía 12 en 15. ¿Listo? O sea, pague antes de 15 días y yo le doy un descuento del 2% adicional. ¿Sobre qué valor voy a calcular este descuento? Sobre la base de los 3 millones. Ok. Gracias a Dios. Entonces, sobre los 3 millones, yo vengo y calculo un 2%, ¿cierto? Entonces, me dicen que el descuento es de esto. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, profe. Ok. Ahora, ¿cómo lo vamos a registrar? Como esto es una compra, entonces en las compras vamos a buscar una cuenta. Si no está creada, la creamos. Si no, buscamos una cuenta. Lo más parecida es que sea la 1435. Yo voy a utilizar la 99 y si no está creada, la vamos a crear y se va a llamar descuentos financieros. Porque es que es en compras, normalmente un descuento en compras, ¿cómo funcionaba? Era una 42 de otros ingresos, ¿sí o no? ¿Cierto? Sí, profe. Porque era un menor valor a pagar. Exacto. Pero esta 1499, nosotros la vamos a, cuando nos ganemos un descuento, la vamos a llevar al crédito. ¿Listo? ¿Para qué? Para que el saldo de la mercancía de la 1435, cuando yo revise cuál fue el valor de la mercancía, la mercancía o de las materias primas o de los inventarios valgan menos, porque realmente costaron menos. Al yo ganarme un descuento financiero, esa mercancía no valió 3 millones de pesos, esa mercancía realmente valió 2 millones 940, ¿cierto? Entonces, como yo tenía aquí una 14 en el débito y esta 14 la voy a llevar al crédito, esa mercancía me va a quedar, el costo de esa mercancía por ahora va a quedar en 2 millones 940. ¿Claros hasta ahí? Ellos no dicen nada, ellos mejor se quedan callados. Bueno, sigamos. Ahorita vemos si sí me entendieron. Vamos a hacer el pago, porque no lo ganamos. ¿Cómo registraríamos el pago, Yuday? ¿Y usted que ya me entendió? Profesor, registraríamos esa cuenta, obviamente, es un 2 940, que registraríamos contra la cuenta, la 22 o la 23 contra banco. Ahí sí, ¿no? Entonces, ahí se dice, ¿cuánto es mi deuda o cuánto debo? Yo debo en la 22 o en la 23 de acuerdo a mi empresa, ¿sí? Estos son débitos y estos son créditos. Listo. Vamos a ponerle esto acá. Inceptar. Débitos. Y esto acá son créditos. Listo. Y este lo voy a ampliar. Ay, que me gusta, maluco. Ya lo voy a cambiar. Listo. Listo. Yo debo 3 millones y 495. Eso no ha cambiado. Listo. Yo sigo debiendo esos 3 millones de pesos. Ahora, como yo voy a llevar este descuento, ese descuento que antes se registraba en la 42, ya lo voy a llevar a una 1435.99. Y lo voy a llevar a dónde? Al crédito. ¿Por cuánto? Por 60 mil. Listo. Ahora, ¿por cuánta plata va a salir mi cheque? Pero ahí sí quedaría por los 2 millones 940. Ahí sí quedaría. No, señora. Mira la información del tablero primero. Por eso, tenemos el débito de los 3 millones y el crédito. Sí, ¿y por cuánto sale el cheque? Por 3 millones 935.000. Muy distinto. 11, 10, 0, 5, ya lo que les corresponde a cada uno. 3 millones 495 menos 60 mil. 3 millones 435.000, lo que me acaba de decir la compañera. Listo. Yo sí estoy compartiendo pantalla. Yo creo que no. Sí, sí, sí. Ah, sí. O no. Ay, yo no sé. Sí, profe, lo estamos viendo. No. Pero yo a ustedes. Sí, sí, sí. Ah, sí. Pero yo a ustedes sí no los estoy viendo. Ni el letrerito de quien me habla siquiera. Bueno, ahora sí. Más o menos. Entonces, esto sería si este descuento fuera en compras. Listo, hasta ahí. Los descuentos se calculan sobre la base. Esta es la base. Sobre eso calculo yo el descuento. Pero yo lo que debo son 3 millones 495.000. ¿Claros con ese punto? Más o menos pronto. R. Sí, ahí la cogió. Contró y iba. Y eso que ustedes vieron en NIF en dos veces. Y han visto mucho NIF. O sea, que ya deberían de saber hacer eso. Listo. Vamos con esta misma información, pero vamos a suponer que yo soy el vendedor. Listo. A este lado, ¿quién fue? El comprador. El comprador. Listo. Vámonos para este lado y vamos a decir que a este lado está el vendedor. Listo. ¿Cómo quedaría el registro de esa venta? Entonces, ¿qué haría una qué? Una 41, ¿cierto? Pero al crédito. Un IVA al crédito. Una 13.55. Al débito. Y una 13.05. Al débito. ¿Sí o no? El resto no me interesa en este momentico para el efecto de descuentos. ¿Sí o no? Que eso es una venta. R. R. Concedimos un descuento y se lo ganaron. ¿Sobre qué lo calculo? Sobre los 3 millones de pesos de la venta. Saco el descuento. Ahora, cuando es en una venta, ¿dónde lo voy a registrar? Van a buscar, y vamos a buscar en el plan de cuentas que tengamos allá, una 61. 35. Si no la encuentran, van a buscar la 61.35. 42.02. Y si es del caso, mejor la crean. Bueno, profe, esa catorce que nos estaban diciendo ahorita, no la tenemos. Pues habría que crearla. Ok, entonces la vamos a crear. La 14.35.99. Descuentos financieros condicionados. Y le puedes poner al ladito, compras. Para que sepas de qué son. Puedes minimizar la palabra. Bueno, ¿cuál minimizarías? Cualquiera, póngala completo que eso cae. No, descuentos. La palabra descuento. No, pero que sepas, que tengas claramente que son descuentos financieros condicionados en compras. Ok. ¿Por qué? Porque son descuentos financieros. Bueno. ¿Y la otra cuál dice? La 61. Y la otra va a ser entonces, las nuevas van a ser estas. La 14.35.99. Descuentos financieros condicionados en compras. Que va a ser un crédito. Y en este va a ser la 61.35.42. Pero ya no va a ser un crédito, sino que va a ser un débito. Porque antes, ¿a dónde llevábamos los descuentos? A una 53, ¿sí o no? De otros gastos. Entonces, ahorita, ¿qué vamos a hacer? Vamos a evitarla. ¿Para qué? Para que el costo se aumente. Entonces, descuentos financieros condicionados. Descuentos financieros condicionados. Una serie de compras. Compras. Buenas. ¿Señor? ¿Me muestra la compra? ¿Señor? Sí, claro. La, 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 la. Sí. Mídele ahí. Sí. Ah, pues esto es lo que le da la gana y no es lo que yo le digo. Ah, sí, sí. Gracias. 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 Pero le cambias el nombre. Gracias. 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 Entonces la modificamos por descuentos financieros. condicionados. Sí, señora. Pero ojo cómo van a poner descuentos financieros condicionados compras. Bueno, profe. Bueno, profe. Ah, después me dicen, usted no dijo. Yo no me acuerdo. ¡Gracias, señor! De la frente, death, 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 death. ¡Adiós! ¡Listo, chicos! Regresamos entonces con la parte de las ventas, ¿Listo? Vamos con el mismo dato para que lo comparemos como es el escenario del comprador, ¿Sí? Y como es el escenario del vendedor. La venta es la misma, fueron 3 millones de pesos, el IVA es el mismo, fueron 2,570, me hacen retención en la fuente y en este caso se convierte en una 13 porque es una cuenta por cobrar, ¿Cierto? Este sería el registro de un comprador y este sería el registro de un vendedor, más o menos, ¿Cierto? Más o menos es que puede ser diferente a una 14, puede ser una, bueno, no sé, cualquier cuenta. Igual ocurre con el vendedor, ¿Listo? Calculamos el descuento porque igual, aquí me lo gané y aquí lo estoy concediendo. Hasta ahí no tenemos diferencia, ¿Cierto? Contésteme, por favor. Sí, profe. Ok, ¿Qué consta que se empieza? No, no contésteme, yo digo, este es el taller y hasta luego y chao. Listo. Pero, ¿Qué pasa? Igual que en este, como concedimos un descuento, hay que registrarlo. Antes, ¿Dónde se registraba? Se registraba en una 53. ¿Cómo se registra ahora? En una 61.35. Y de acuerdo a la empresa, ya buscanos si tenemos esa que tengo en pantalla. ¿Qué pasa? No, pero yo no, no sé, quita la buscan con eso. Profe, ¿Te puedo decir algo? Hola, dime. Profe, ¿Sabes qué? Estoy creando la 13. Ve, la 14.35 y ya no me sale, me sale la 14.35, pero no me sale esa que acabo de emplear. Ay, ahí está, no sé. ¿Cómo hago aquí? No sé. Venga, yo voy a cerrar entonces, a ver. No, no sé. Bueno, voy a revisar. Sí, la 61.35.42, pero no está con el 02, pues. No está con el 02. No, ahí sí tenemos que crear la 01 o la 02. ¿Por qué? Porque la 61.35.42 debe ser donde estamos registrando la compra, el costo de las cuentas de la mercancía. Profe. Señora. Cuando uno la va a crear, sale una, pues una bicicleta que dice que se traslada toda la información de la 61.35.42 a la que vamos a crear. No, entonces creen la 61.35.42.01, ponen en bolas, y dejen que toda la información se traslade para allá, y después crean la 61.35.42.02. ¿Cómo se llama la 65.35.42? Qué pena. Venta de materiales de construcción, fontanería y calefacción. Venta de materiales de construcción. Listo. Entonces van a crear la 61.35.42. Ay, esto como se ve feo, así de raro. Espérense. Crean primero esta. Primero crean esta. Dejan que todos los saldos se trasladen. Y cuando todos los saldos se trasladen, esperan un minutico, crean esta otra como descuentos financieros. Listo, probé. Primero la 01 y luego la 01.45. Que nos dejan hacer el proceso. Sí, señor. Sí, profe, ahora sí me dio. Listo, perfecto. Ay, Verónica, no. Ay, no. Listo. Listo. Listo, profe. Listo. Entonces, ¿cómo habíamos calculado esto acá? Hablando de que solamente estábamos mirando el pedacito correspondiente a la venta. La venta, el IVA, la retención en la fuente, que en el caso del vendedor se llama anticipo de impuestos, y lo que le quedaron debiendo. Hasta ahí estamos claros, ¿cierto? Pero, cuando yo hago un descuento financiero condicionado sobre la base, en este caso sobre los 3 millones, le estábamos diciendo que teníamos un descuento del 2% financiero condicionado. 3 millones por el 2%, 60 mil. Bueno, pero, ¿cómo lo voy a registrar cuando me hacen el pago de esa factura? Ahora, la 1305 sigue costando lo mismo. A mí me deben 3 millones 495 y yo la cierro por 3 millones 495. Pero, como les dio un descuento financiero condicionado, ese descuento que antes se llevaba, ¿cuál cuenta? Yo estoy dando un descuento en ventas. ¿A qué cuenta se llevaba antes? ¿A 53? A una 53, que se comporta como un gasto, por eso se debita. Ya la vamos a llevar a una subcuenta que se llama descuentos financieros condicionados en ventas. ¿Listo? Y va a funcionar como si fuera un gasto. Por 60 mil. Y ya el cheque, si me lo consignan o si eso entra a la caja, ya depende. Si eso entra a bancos o entra a caja. Depende si me consignaron o me llevaron el cheque o me llevaron efectivo. ¿Claros hasta ahí? Sí, pero... Ok. Segundo dato. ¿Ustedes pagaron un IVA y una retención? No, ustedes no. Ustedes diligenciaron unos formatos de IVA y de retención en la fuente, ¿cierto? ¿Qué son parte de la entrega del trabajo de la semana pasada? ¿Sí o no? Sí, profe. Resulta sucede que ustedes ya registraron eso. O sea, ya hicieron el formato, pero ustedes ya pagaron ese IVA. No. Ahora, es el primer registro que vamos a hacer en febrero. ¿En qué mes lo vamos a hacer? Febrero. Febrero. Que conste. Listo. Ahora, ustedes, cuando hicieron todos esos cálculos, eso les debió haber dado un concepto que se llama IVA generado. La suma de todos los IVAs. ¿Sí o no? ¿Cuánto dio? No, sí. Eso es en un reporte que nosotros generamos. Listo. Les dio un IVA generado. Y, denme un segundo, que creo que yo copié un dato aquí. Erraba en alguna parte. Ah, no. Listo. Les dio un IVA generado. También es posible que hayan tenido un rete IVA. ¿Tenían rete IVA? Creo que no, profe. Ah, bueno. Si no tenían rete IVA, no hay problema. Si tenían rete IVA, lo vamos a registrar. Pero, mientras que el IVA generado, el saldo inicial, ¿dónde les debió haber dado a ustedes? Ah, Dios, yo estaba escondiendo un dato. Esto no me estaba dando. Listo. El IVA generado, ¿dónde se causa? ¿O de dónde sale? De las ventas. Y el IVA descontable, ¿de dónde sale? De las compras. De las compras. Y esos dos datos sí los tienen que tener ustedes, ¿cierto? Ustedes tienen un IVA en compras y tienen un IVA en ventas. ¿Cuánto? No sé. Porque los datos que tengo en pantalla me los inventé. ¿Claros hasta ahí? ¿Cuánto ustedes en el formulario de IVA tienen que haber sacado una suma de IVAs en compras? En todo tipo de compras. Listo. Indiferente del término. Van a buscar una cuenta que generalmente es la última que hay en el IVA. Bueno, alguien que me comparta pantalla y me muestre las cuentas de IVA que está viendo. O alguien que vaya, o todos van y revisan las cuentas del IVA descontable. Deben de tener una por allá en el 98 o en el 99. ¿Cuáles tienen? En el descontable y otra en el generado. Listo. Ay, no, pero es que vamos porque no entiendes nada. Ve, conchuda. Dice, vamos a crear una cuenta que se llama 2408-0299. ¿Cómo la vamos a llamar? Y la vamos a llamar IVA descontable en compras. IVA descontable compras. Y van a crear una... Y vamos a ir a buscar en la 2408 de ventas cuál nos sirve. Listo. Ya tienen la de compras. Y el impuesto teórico. Aquí. 2408-01-99. IVA generado. Ventas. Van a crear esas dos cuentas. ¿Van a crear esas dos cuentas? ¿Van a crear esas dos cuentas? ¿Cuánto les dio el IVA descontable por los conceptos de compra que tuvieron en la clase anterior? ¿Qué generaron en el informe que me mandaron a mí por correo? ¿Qué subieron a la plataforma? Lo que les haya dado. Me explico. Hay algo que les dio 5 millones y pico. Otro que les dio no sé cuántas. Etcétera, etcétera. Y todo eso, los IVA descontables, porque ustedes ya saben llenar el formulario de IVA, suma este dinero que hay acá. ¿Listo? ¿Sí o no? Chicos. Profe, pero es que usted nos pregunta. Les estoy haciendo preguntas de una cosa que les puse la semana pasada. ¿Hicieron el formulario de IVA? Sí, pero... Entonces, ahora en el formulario de IVA, Luisa, ¿cómo me vas a contestar de algo que tienes cerrado corazón? Y yo sé que yo les puse a hacer un formulario de IVA. ¿Qué pena con usted? Pero no lo tengo cerrado, lo tengo abierto, sino que usted empezó la clase, supera la carrera y yo no logro como ubicarme en lo que usted pregunta. Y yo propongo que si los demás tampoco responden es porque tampoco. Luisa, yo no enseñé el formulario de IVA. Ustedes vieron... Yo lo tengo descargado, pero no me estoy pasando el tiempo ni de ir a mirarlo. Luisa, he preguntado el mismo dato por ahí cinco veces. Por eso, profe, yo ni siquiera en las cinco veces he podido ir a mirar si me da con el de las otras personas. ¿Qué pasa? ¿Cuánto le dio? Un millón 399 de compras. Tomen nota, por favor, de lo siguiente. Para la próxima semana tienen que entregar pago de IVA. Para la próxima semana no. Para el 10 de diciembre. Pago de IVA y retención en la fuente. Ustedes ya tienen los formularios hechos. ¿Ya qué tienen que hacer? Hacer el pago. ¿Qué lo van a hacer en qué mes? Febrero. Febrero. Esos van a ser los dos primeros comprobantes de egreso. ¿Listo? Luego van a registrar las siguientes cosas. Arrendamiento de Alberto Álvarez. Pago de febrero. ¿Listo? Pago de la factura 125 con cheque. Que es una factura del mes de enero. Listo. ¿Se está acá ando grabado, ¿cierto, profe? Sí, señor. Compra de acciones. Pago de honorarios de esas inversiones. Pago de madera. Pago de madera. Pago de madera. 852. Compra de acciones en febrero 4. Seguridad social no la haga. Venta a una constructora en Vigado. Venta a una constructora en Vigado. Esto no. Compra a Carvajal de febrero 23. Compra a Centro de Inmuebles de febrero 25. Dejémoslo hasta ahí. Esa es la entrega final de Tercer Momento, chicos. Este juez en 15. Sí, señor. Hoy estamos a 26. El próximo 3 tienen para realizar el trabajo y el 10 para entregarlo. Lo deben de entregar antes de las 4 de la tarde. Profe, pero el día 3 socializamos lo que tenemos avanzado. No, señora. No hay revisiones de nada. El día 10, antes de las 4 de la tarde, me deben de estar entregando. Me deben de haber ya entregado el trabajo. Y hasta ahí ya terminaríamos en Vigado. Y ya el que ganó la materia bien y si no el 17, la semana del 14, porque aquí les debería estar dando notas. Si hay que hacer mejoramientos, los hago en esta semana, que generalmente se hacen empezando los 3 primeros días. Profe, pero entonces ese día 3, ¿qué haríamos? ¿Ya terminaste de hacer todo eso que te estoy diciendo? No. No. Profe, pero el 3 tenemos clase normal, pues si nos conectamos. O sea, si se conectan por si tienen alguna dificultad, los saludo y los dejo trabajando. Porque digamos que el tiempo de hoy y del 3 es para hacer ese trabajo. Para que no me digan, no tuvimos tiempo, etcétera, etcétera. El 3 entran, me saludan, o el 3 entran y me saludan y chao. Porque es otra vez básicamente para eso. Ese sería el trabajo. Si fuera una clase presencial, sería exactamente igual. Profe, buenas noches y llegan a digitar. En este caso, como es digital, profe, buenas noches y siguen digitando. Porque si yo me quedo acá toda la noche, les quito el tiempo de la digitada y me van a decir el 10 que no alcanzaron a entregar. Por favor, no se dejen coger desde la noche con eso. Que ustedes saben que el programa cuando menos piensa, les da dificultades. Aprovechen este espacio para que se pongan a digitar y adelanten lo más que puedan. Sobre todo que muchos trabajan y tienen clase otros días. Y el otro jueves para que terminen de digitar. Porque ya es cuestión de digitar. Ya todo eso lo saben hacer. Con estas cuentas del IVA descontable y el IVA generado. Una vez que la creamos, ya entonces empezamos a digitar toda la información y esa que nos tienes aquí. Sí, Yudaima. Apunta estas dos cuentas, por favor, por si las llegas a necesitar. ¿Qué vas a registrar aquí? Y no lo voy a explicar sino una sola vez. Ustedes tienen una serie de IVAs descontables. Tradúzcase todos los IVAs en compras que ustedes registraron en el formulario de IVA. ¿Listo? Sí. Eso suma un valor X. ¿Cuánto suma? No sé. ¿Listo? Supongamos que suma 12.458.540. ¿Listo? Ese valor lo sacamos ahí del formulario. De todos los formularios. De todos los IVAs que fueron descontables, Juan Camilo. La suma, sí, profe. La suma. Pero en ese mismo formulario usted tuvo unas ventas. Sí. Entonces usted tiene un IVA en ventas. Mírelo acá. Por eso son dos cuentas distintas. ¿Qué vas a poner aquí? La suma del IVA en ventas. ¿Claros hasta ahí? Sí, profe. Listo. Si tuvieron rete IVA, ya sí buscan la cuenta puntual de la retención en la fuente de IVA. No sé si tuvieron o no tuvieron rete IVA. ¿Listo? Eso está en el otro formulario. No en el de IVA, sino en el otro. La retención en la fuente. Pero esa retención en la fuente corresponde al tema del IVA. Rete IVA que son grandes contribuyentes, Juan. Ahora le aprobó. Listo. Si tuvieron rete IVA, lo van a descontar. Entonces, ¿qué pasa? Me miran acá esta sumatoria. Miren lo que tiene que dar esa sumatoria. Tiene que dar un millón cien. Listo. Voy a borrar este dato. Y voy a borrar este doscientos sesenta. Perdón. Control Z. Voy a borrar este doscientos sesenta. ¿Qué pasó? Cuando ustedes hicieron el formulario de IVA, tenían unas compras, tenían unas ventas. Si tenían un rete IVA que se descuenta en el formulario de IVA, lo descontaron. Y les dice que a pagar el IVA, a ustedes les daba un millón cien mil doscientos sesenta. En el formulario de IVA se puede pagar ese valor. ¿Cierto que no? No. ¿Por qué no se puede pagar? Porque no es múltiplo de mil. Porque no es múltiplo de mil. Entonces, cuando registraron las compras, con ese valor que yo tengo en pantalla, ¿qué número pusieron? Si estos hubiesen sido los datos, ¿cuánto hubiesen puesto de compras? Entonces, ¿cuánto hubiesen puesto de ventas? Dieciséis millones. Dieciséis millones. Dieciséis millones. Trecientos cincuenta y ocho mil. ¿Listo? ¿Cuánto hubiesen puesto de rete IVA? Dos millones ochocientos nueve. ¿Setecientos? Doscientos ochenta. Dos millones ochocientos, más bien. Dos millones ochocientos. Dos millones ochocientos. No puedo juzgar, entonces. Dos millones ochocientos, sí. Dos millones ochocientos. ¿Cuánto les daría a pagar? Entonces, llego yo acá. Dieciséis millones. Menos doce millones. Juana, apágame el micrófono. Menos dos millones ochocientos. Y eso me da un millón noventa y nueve. Pero resulta y sucede de que a mí no me dio un millón noventa y nueve. Me dio un millón, acá en lo contable, un millón cien mil doscientos sesenta. Con los redondeos. Y yo tengo que llegar a cuánto. Diana, apágame el micrófono, por favor. Diana. Gracias. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que yo tengo que llegar al valor del cheque. ¿Cuál es el valor del cheque? El valor que a ustedes les haya dado el formulario de IVA. ¿Listo? ¿Cuánto les dio? No sé. Listo. ¿Qué es este ajuste al peso? ¿Qué es posible? Y ahora apágame el micrófono, por favor. Listo. Si acá, aquí en este caso, el ejercicio que yo tenía planteado, ¿les sobraba o les faltaba dinero para ajustar el redondeo? Aquí sobraba porque se hubiese colocado un millón cien. Exacto. Aquí sobraban doscientos sesenta pesos. ¿Qué cuenta van a utilizar la cuarenta y dos noventa y cinco ochenta y uno? Pero resulta y sucede que no fue que me sobró, sino que me faltó, como se me está presentando a mí en este otro escenario. ¿Listo? Porque como este lo tengo redondeadito, se me está presentando un escenario distinto. Entonces, ¿qué cuenta voy a usar la cuarenta y tres cero cinco, la última que encuentren, noventa y cinco o noventa y nueve. ¿Listo? La noventa y cinco está creada, ¿qué son otros? Utilicen esa. ¿Listo? Como en este caso de acá, yo corro esto un poquito más. ¡Ay! Este es el primer escenario. ¿Listo? Como en este caso de acá, antes me está faltando para llegar al millón cien, ¿qué me toca hacer? ¿Poner o quitar plata? Pues poner, profe. Poner mil pesos más, ¿cierto? Sí. Entonces, me vengo para acá y ¿qué me falta? Sumarle estos mil. ¿Para qué me dé millón cien? Y me dé el valor de el cheque que tuvimos que sacar de acuerdo a lo que te haya dado el formulario de IVA. ¿Listo? Listo, profe. O sea, que en base al pago que nos salga en el formulario, ahí debemos de sumar o restar. El pago que les salió en el formulario porque eso me lo tenía que haber entregado la semana pasada. Sí, 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 por eso. En base al formulario, ahí tenemos que hacer los ajustes. Entonces, lo del IVA descontable, o sea, los IVAs en compras, en arrendamientos, en lo que haya sido, lo van a cruzar con esta cuenta. Miren a dónde lo puse. Normalmente, si esto es un débito y esto es un crédito, normalmente el IVA en compras, ¿dónde va? ¿Dónde va cuando yo estoy registrando una compra? Al crédito. En el crédito, Virgen de la Carradera. En el débito, profe. En el débito, por eso yo acá estoy acreditando porque lo estoy pagando. Si no se acuerdan de eso, hagan una cuenta T. ¿Dónde va normalmente el IVA en ventas cuando yo estoy registrando una venta? Imagínense en un registro de una venta. La venta va en crédito y cuando lo voy a pagar, la llevo al crédito. Como lo voy a pagar, lo llevo al débito. Listo. Profe, vas muy rápido. Es la primera vez que Enseñando Seminario Contable enseñó ese registro. ¿Por qué les digo? Hagan la tarea y búsquenlo. Pero hoy dije, me voy a poner a explicarlo. Ya me estoy arrepintiendo, pero bueno, lo arrepintido se está hecho el mundo. Listo. IVA. Retención en la fuente. Vamos para retención en la fuente. Va a pasar algo parecido. Listo. ¿Cuánto les dio el formulario de retención en la fuente? Lo que les haya dado. ¿Y por cuánto tenía que haber salido el cheque? No, más bien, ¿cuánto tenían en el registro contable de retención en la fuente? Listo. En el registro contable. ¿Y por cuánto va a salir el cheque? Como el cheque tiene que salir redondito, yo tengo que hacer otra vez ajuste al peso. Este mismo de acá. O este mismo de acá. Eso llega a redondear la cuenta. O yo la sumo o yo la resto. De acuerdo a lo que pase. ¿Listo, chicos? Listo, profe. Profe. Listo, jóvenes. Aprovechen el tiempo. Si van a comer, coman. Yo sé que uno con hambre no trabaja. Pero, por favor, no digan que mañana lo hacen, que hoy están en tiempo de la clase. Aprovechen el tiempo que ustedes tienen programado para estudiar. Y no lo dejen para última hora, que esto ya se acabó. Tomo asistencia. Dice Juan David Arango. Juan David Arango, no. Diana estaba por ahí, sí. Sara también. Carolina Gómez. Carolina Gómez. Presente. Luisa Fernández Hurtado. Presente. Valentina Muñoz. Presente. Juan Camilo Muñoz. Kelly Joana Osorio. Presente. Yuraima. Yuraima, ¿por qué no estuviste hace ocho días? Señora. ¿Por qué no estuviste hace ocho días? No estuve, sí estuve, profe. Y yo, ¿por qué le tengo falta? Que nos haces el trabajo, sí, que nos haces el trabajo y te lo mandamos. Entonces, ¿yo por qué le puse falta? ¿Usted llegó tarde? Ah, sí, llegué tarde. Sí, llegué como, ¿qué? Casi a las siete de la noche, pero sí llegué. Te tengo falta ahí. Ok. Solange Pérez. Solange. Presente. Verónica Rojas. Verónica Rojas. Verónica Rojas. Ok. Estoy preocupando mucho. ¿Listo? Hasta la próxima semana, jóvenes. No se dejen de la noche con esto, por favor. Procuren subirlo antes del 10 por la noche. De manera que el 10 lleguemos, revisemos y chao, pescado. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. Bueno, jóvenes, cuídense mucho. Chao.